Te miré y no sé por qué, te sentí muy dentro de mis pies La ilusión con que tanto yo soñaba, eras tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y aleje de nuestras vidas el dolor Tú también aceptaste mi cariño y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y aleje de nuestras vidas el dolor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y aleje de nuestras vidas el dolor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y aleje de nuestras vidas el dolor